Dios necesita visitarte en esa cueva, sacarte de la cueva, cambiar tu visión de las cosas. Las cosas no están todo al revés. Dios está poniendo las cosas en orden, aunque vos no lo puedas percibir. Dios está haciendo algo en su silencio. No tengas temor del silencio de Dios. Dios es serio. Él es profesional. Él está comprometido contigo. Y Él no va a renunciar a vos. Nunca, jamás el Señor va a renunciar. Jamás el Señor va a perder paciencia contigo. Quizás vos vas a decir, ay Señor, llévame nomás ya. Estoy harta, estoy cansada. Ya no doy más. Diga al débil, fuerte soy. Levántense y digan, soy fuerte, soy fuerte. En Cristo Jesús, yo soy fuerte. Vamos a levantar nuestros brazos arriba y reciban la fuerza de Dios. Salí de la cueva. Ahora, en fe, salí de la cueva. Anda, encontrate en ese silencio de Dios. El silencio de Dios es poderoso para tu vida. No te asustes. No tengas temor de los silencios de Dios. Porque en esos silencios, Él está trabajando de manera minuciosa áreas de tu vida. Que en el ruido no se va a poder tratar. Hay tiempo de alejarse del ruido. Hay tiempo de alejarse de todo lo que es de color y de brillo y atractivo. Y ser sencillos. Ser sencillos. Sean sencillos. Busquen en el silencio del Señor la visión que Dios tiene para ustedes. A mí me parece maravilloso porque Dios le mandó a hacer tantas cosas a Elías antes de esa crisis y ese pozo de depresión que él cayó. Pero Dios tenía algo mayor para él. Dios no renuncia. Dios se encarga de hacerte recordar que las cosas no están al revés. Que las cosas están bien. Él tiene que cambiar tu visión. Él tiene que mostrarte su propósito para tu vida.